Hola gente del Corpse, por aquí el Buenioño Guays en este nuevo videito acerca del orden de lectura en español de Superman. Este es el cuarto video, ¿cierto? La última vez quedamos en un tomo vid que se llamaba Intergang Regresa y lo que corresponde abarcar ahora es a partir del Superman de energía, el Superman eléctrico, como le decíamos mucho, ¿cierto? Un cambio que algunos de nosotros vivimos en carne propia y que fue chocante, por decirlo menos. Ya, aparte de eso también vamos a hablar acerca de la editorial Norma que sacó Superman Vol. 1 y Las Aventuras de Superman Vol. 1 No sé cuál sería el volumen 2, pero una colección de 30 tomos en total en donde no se saltaron ningún número de la edición en inglés. Y la intención mía es que lleguemos hasta un hito importante, un evento que abarcó no solo las colecciones del Azuloso sino muchos otros héroes que fue Mundos en Guerra. Así que veamos cómo sale. Gracias por ver el video. Ok, partamos entonces haciéndola rápida porque tenemos mucho que hablar y poco tiempo. Así que empecemos de inmediato con el Superman de energía. Yo no quiero entrar mucho en detalles acerca de en qué consistió este periodo en la etapa de Superman. Prefiero que la lean ustedes. Solo diré que no es tan terrible como muchos la pintan. El cambio en sí se nota que estuvo desarrollado por presiones sociales y también por supuesto directivos acerca de lo que probablemente las mentes pensantes de DC pensaban que la gente quería. Una renovación en Superman que por supuesto resultó forzosa y condenada ampliamente por todos quienes la vivieron. Pero al mismo tiempo los autores seguían siendo más o menos los mismos de siempre. Ahí estaba Dan Jorgens, estaba Carl Kessel, estaba Louis Simonson. En el fondo históricos del Azuloso. En el dibujo por supuesto también estaba John Bogdanov. Otros habituales como Friends o Dennis Jank en el entintado, etc. Bueno, hagamos la corta. ¿Qué es lo que hay que leer para comprender al Superman de energía? Yo diría que hay que partir con esa grapa, la número 285. ¿Se acuerdan que quedamos en la 284 en la etapa anterior como última grapa? Ahora hay que partir con solamente estas grapas. De la 285 hasta la 291. Es aquí en donde empezamos a tener las primeras manifestaciones del cambio en las habilidades de Clark. Y no hay que intercalar ningún tomo de los gordos. De la 285 hasta la 291 cuando por fin ya tenemos la presentación. E incluso el cambio en el mítico logo, en las letras de Superman. Con esta otra que es muy eléctrica, con puntas, con picos saliendo hacia los lados. Y desde la 291 empezamos a intercalar un tomo de 96 páginas aproximadamente. Algunos más chiquititos, hay unos de 72. Con una grapa. Entonces, de la grapa 285 a la 291 nos saltamos a este tomo que es Superman Metalo. Es el primer supervillano que tiene que enfrentar Superman con sus nuevas habilidades. Aún descubriéndolas. Y la grapa 292. Después otro tomo grande que es Crisis en Cándor. ¿Cierto? Con el rejuvenecido Atom después del accidente que sufrió en Horacero. ¿Se acuerdan? Después nos saltamos a la grapa 293, me parece. ¿Sí? Bien digo. De la 293. No, perdón. De la 293. Sí, de la 293. Ahí sale en portada Savior. ¿Cierto? Este tipo de... Con habilidades que prácticamente puede hacer realidad todo lo que piensa. Pero afortunadamente para Superman no tiene mucha imaginación. Después viene este tomo gordo que es Secreto en la Baticueva. Ahí descubrimos, entre otras cosas, que Superman ya no es vulnerable a la criptonita. Después viene esta otra grapa que es la 294. ¿Ya? En donde se nos empiezan a presentar miembros de un escuadrón anti-Superman. Después viene este tomo gordo. No tan gordo. En realidad tiene 72 páginas. Me parece que es el juicio de Luthor. El juicio del ex Luthor. En donde se le condena por... Se le intenta condenar por varios crímenes. Pero se los saca. Gracias a echarle la culpa a su clon. Que era el pelirrojo. ¿Se acuerdan? El que estaba con Matrix. Con Superchica. Después viene esta grapita que es la de 95. En donde se llama Los secretos del traje de Superman. Si lo pueden leer es muy entretenido. Porque en el fondo viene un resumen de todo lo que hemos... Todo lo que hemos estado hablando en estos videos explicativos. Voy a permitir... A ver si lo puedo ojear un poquito. Sacar a quien me acompañe. Vamos a pegarle una ojeadita rápida. Es una historia en donde Jonathan y Marta están tratando de adaptarse al nuevo estilo. Más que el nuevo estilo. Más al nuevo aspecto de su hijo. Una vez que se convierte. Pero al mismo tiempo también están alegres de poder verlo como un ser humano. Una vez que se vuelve transformado. Ahora, ¿qué es lo interesante de este número? Que es un repaso por toda la historia. Desde que lo encuentran. Hasta que estrenó su traje. Cuando descubre su herencia kriptoniana. Sus nuevas habilidades. Cuando entra a trabajar al planet. A ver. Sigamos ojeando. A la rápida. Porque de verdad es mucha información. Cuando conoce a Matrix y el universo de bolsillo. Y tiene que derrotar a los tres kriptonianos. Mediante la ejecución. Que como bien nosotros recordamos. Fue la que lo mandó al exilio. ¿Cierto? Una vez que se dio cuenta Superman. De que era una amenaza para los habitantes de Metrópolis. ¿Cierto? Ahí está cuando se creía Gangbusters un tiempo. Y gracias a eso podía. Tardiranda suelta un poco. A un espíritu un poquitito más. Vengativo. O si se quiere más cercano. A lo que hace Batman en Ciudad Gótica. Desde el punto de vista psicológico. Algo muy interesante. Ahí cuando Mongul lo rescata en el exilio. ¿No es cierto? Lo obliga a luchar dentro de su coliseo. Prácticamente. Cuando lo encuentra el clérigo. Le hace entrega el erradicador. Que después por supuesto vendría a complicarle la vida. Ahí está cuando Matrix se creía Superman durante un tiempo. Y tuvo que luchar. Que también se fue al exilio Matrix. Y lo del... ¿Cómo se llama esta saga? La saga del hombre de Krypton. El día del hombre de Krypton. ¿Cierto? Cuando Superman se despoja de su lado humano. Pero al final de cuentas cuando ve a sus padres amenazados. Logra terminar con la influencia del erradicador. Ahí está la saga de la Kryptonita Carmesí. ¿Cierto? Cuando pelea contra Mammoth. Ahí el tráfico le confeccionó Hamilton. ¿Ven? Es un excelente repaso acerca de todo lo que le pasó. La revelación a Lois. Ahí está el tema de Odisea Temporal. ¿Cierto? Ah no. Miento. Apagón. Ahí está Lois de Apagón. ¿Se acuerdan? Y después recién viene la muerte. Cuando lo vieron morir. ¿Qué sé yo? El reino de los supermanes por ahí. Más allá está Cazador Presa. En fin. Excelente número como para hacer un repaso rápido. Si no se quisieran leer todo y pudieran leer esto sería genial. La boda, etc. ¿No es cierto? Para que tengamos la conducta. Excelente. Excelente resumen. Así que si lo pueden tener sería genial. Ya. Después entonces de esta grapa, la 295. Que es Men of Tomorrow, un 9. Viene este tomo gordo que es Superman Genesis. Ya que en el fondo nos cuenta los tallins. De un evento que pasó medio piola en DC. Que fue Genesis. En donde tiene que ver con los nuevos dioses. Unas olas que salían desde la fuente. Del muro de la fuente. Está por ahí también metido el Superman Cyborg. ¿Cierto? El Superman Cyborg. Después viene esta grapa que es la 296. Unos parademonios ahí atacando Metrópolis. Un trato raro que tiene Morganet con The Sad. De Apocalypse. Ahí está después este tomo gordo que es Superman Terro Subterráneo. Aquí viene esta portada bien bonita. El Superman 297. El Superman 297. La grapa. Después más abajo viene la muerte de Mr. Mixi. Mixi Spitlix. No sé cómo se pronuncia. Siempre lo había escuchado por ahí en alguna serie. Como Mixi Spitlix. Etcétera. No sé si sea cierto. Si alguien por ahí tiene una pronunciación como la gente. Déjeme el link. La grapa 298. Esa tiene el nacimiento de Lena Luthor. ¿Cierto? Después viene este subtítulo bastante utilizado. Superman en la Legión de Superhéroes. ¿Cierto? Es un tomo gordito también. De unas 72 páginas solamente. Y de ahí hay que saltarse esta grapa especial de 56 páginas. Que es Superman Rojo, Superman Azul. ¿Ya? Después viene este tomo gordo que es también... Este es un trabajo para Superman. Lo dicen los dos. Después viene esta grapa que es la... Perdón, es la 300. ¿Ya? Superman Rojo. Después hay que saltarse al primer tomo de los Gigantes Milenarios. ¿Ya? Un tomo histórico por un error. Que ahí dice tomo 1 pero es una calcomanía. Decía tomo 2 pero en realidad es el 1. En el lomo todavía dice tomo 2. Después viene esta grapita que es la 301. Que en realidad es Aquaman 43. De este volumen de Aquaman. Que es un tallín directo. Después viene el tomo de los Gigantes Milenarios 2. El de verdad el 2. Después viene la grapa 302. ¿No es cierto? Un Supergirl ahí. Entonces esta es la batalla contra los Gigantes Milenarios. Que es la última ya. Lo último antes de volver a la normalidad. Después viene el tomo de los Gigantes Milenarios 3. Y finalmente la grapa 303. Que es cuando los dos Superman se sacrifican en el fondo para salvar a la Tierra. Que estaba a punto de convertirse en un nuevo Krypton. Y finalmente esta portada hermosa. Me imagino que ustedes reconocerán al artista que la realizó. ¿Cierto? Tremendamente y mundialmente famoso Alex Ross. Y su modelo que siempre es el mismo. Se llama Superman Forever. Aquí termina el periodo del Superman de Energía. Entonces. ¿Qué números están comprendidos dentro de toda la etapa del Superman de Energía? Tengo la información de cada una de las grapas. De cada uno de los tomos. Completas. ¿Ya? Si alguien la quisiera tener. Esta regla venta extensa. No terminaría nunca de hacer este video. Si es que se las dijera uno por uno. Pero les voy a decir en general. Que está Men of Steel del 66 al 79. Está el Superman 122 al 135. Está Action Comics del 732 al 744. Harto, ¿eh? Y está Aventuras de Superman del 545 al 557. Encima, Men of Tomorrow del 7 al 10. ¿Ya? Sin interrupciones. Y además algunos extras. Como por ejemplo el Challengers of the Unknown 15. El Aquaman 43 como ya les contaba por ahí. Supergirl 20. El Teen Titans 19. Y me parece que Steel. El 50 de Steel. Está el número 50 de Steel por ahí. Así que vamos a la siguiente etapa. Que es donde. También un poquito de vid. Donde nos vamos a ver. Vamos a conocer a un nuevo enemigo de Superman. Que altera la realidad. Ya otro nivel de rival. Que tampoco fue muy buena etapa. Pero sin duda alguna importante. Y también vamos a pasar a los coleccionables de Norma. Que fueron muy buenos. Sigamos entonces con lo último de vid. Estas últimas tres. Perdón. Cuatro grapitas y tres tomos. Antes de pasar a los dos coleccionables de Norma. ¿Ya? Ahí arriba está la grapa. 304. ¿Cierto? Después se continúa en este tomo gordo que es Superman 2009-99. Ahí hay un guiño bien especial que seguramente varios cachan. Ahí el 305. La grapita. ¿No es cierto? Después viene este tomo que es. Dice. El Superman de 2009-99 se va a tener un duelo de ingenio contra el malévolo. Claro. En el fondo. Es un tomo bien interesante. Bien loquillo. Que se sigue de este otro tomo gordo que es. Que miren. Tiene el logotipo de los años 30. ¿Cierto? Finales de los años 30. El original. Y finalmente se continúa en este tomo que es Superman contra el amo de la realidad Dominus. ¿Ya? Esa grapita, perdón, es la número 306. No lo había nombrado. Pero aquí por fin en esa grapa se devela quién es el que está detrás de toda una especie de juegos temporales que están perpetrados por Dominus. Que es el amo de la realidad. Así se hace llamar. ¿Ya? Finalmente termina todo en la grapa 307. Termina entre comillas porque Dominus sigue vivo. Y cortito, haciéndola muy rápida, tiene que ver con Kismet. ¿Ya? Que vendría siendo un agente cósmico. ¿Ya? Que se había parecido ya en otras ocasiones a Superman. Incluso también había estado con Jonathan Kent cuando su espíritu trató de encontrar al de su hijo durante la muerte. ¿Se acuerdan? En realidad después de la muerte de Superman. Y este tipo Dominus pretende reemplazar a Kismet en su rol y por supuesto dominar el universo. Es un villano bastante genérico. Tiene sus detalles. No es malo, pero no es terrible. Pero tampoco es algo que destaque. Que esté en el panteón de los villanos importantes a los que ha combatido Superman. A pesar de que por supuesto es súper poderoso y cambia todo lo que quiere con simplemente pensarlo. Wave Rider está por ahí prestando ayuda. Entonces, antes de pasar a lo de Norma, ¿cierto? Quedan estas últimas grapitas de vid. En realidad no son las últimas últimas que vamos a tomar. Pero sí son las últimas que yo tengo. Lamentablemente las otras no. Aquí están las grapas de la 308 a la 311. Y es una aventura de Superman en Kandor. ¿Ya? En la ciudad miniaturizada. ¿Cierto? No sé si ustedes recuerdan. Yo no he hablado casi nada acerca de los arcos. Pero sí les voy a decir que esta Kandor no es la kriptoniana. Es una Kandor en donde el hechicero Tolos. Que es un ser milenario que se dedicaba así como a un body snatcher. Ya ocupaba los cuerpos de otras personas. Se dedicaba a buscar huéspedes. Y los tenía todos almacenados en esta ciudad miniaturizada. Que en el fondo habita otra dimensión distinta a la de las personas que están afuera. Y en este momento hay una especie de revuelta. Porque, bueno ahí lo ven en el de 311. Nada más ni nada menos que el Superman Cyborg se había metido ahí en la ciudad. Y se hacía llamar el inventor. Y estaba obviamente tratando de comandarla completamente. ¿Qué números están ahí en estas grapas de la 308 a la 311? O sea, ahí está. Tenemos menos 184. Superman 140. Action Comics 749. Y las aventuras de Superman 563. Y ahora sí nos saltamos a norma. En el año 2001 la editorial de Barcelona, perdón, española, firmó un acuerdo con el grupo editorial BID para recuperar los derechos de Superman y por fin volvió Superman a España. Y lo hizo primero con estos 20 números. Voy a acercarme un poquitito para que vean. Así se ven los tomos. Son 20 tomos de 48, 52 páginas. Algunos más grandes, otros más pequeños. Pero casi todos andan por ahí cerca de las 50, 60 páginas. Y este es el número 1. Prácticamente sin interrupción los 20 tomos cubrió las 5 líneas de Superman sin interrupción. Y después se continuó tras una breve pausa por ahí por el 2002. En donde sacó otras cosas como por ejemplo las 4 estaciones. Superman Terminator, me parece que también está por ahí. Sacó esos 20, esos nuevos 10 tomos. Hasta ahí, hasta este. De ahí para acá es Mundos en Guerra que lo vamos a ver en un momento. Y ahí está también uno que vamos a ver más adelante que es La Caída de los Dioses. Pero esta es la portada del primero de Las Aventuras de Superman. Si el otro se llamó Superman, volumen 1, que son 20 tomos. Este se llamó Las Aventuras de Superman, volumen 1. Y nunca vino el volumen 2. Que son 10 tomos, que son un poquito más grandes. Ya 96, 100 páginas habitualmente. ¿Qué es lo que se cubrió en los de Norma? Ahí tuvimos en el volumen 1 del Superman, los 20 tomos. Tuvimos The Men of Steel del 85 al 94. El Superman 141 al 150. Action Comics 750 al 759. Las Aventuras de Superman del 564 al 572. Encima, Men of Tomorrow del 12 al 14. Y un especial que fue Rey del Mundo, ¿cierto? King of the World, el número 1. Y como ustedes notarán ahora, viene Las Aventuras de Superman, volumen 1. En donde la recopilación continúa exactamente donde quedó. Men of Steel del 95 al 103. Superman del 151 al 159. El Action Comics del 760 al 768. Las Aventuras de Superman del 573 al 581. Y el Superman Y2K número 1, ¿ya? El I2K, si lo ven por ahí. Hay varios otros extras. Después también Norma sacó otras cosas que a lo mejor las mencionamos adelante, a pesar de que fueron sacadas por otras editoriales. Como por ejemplo Enemigos Públicos, La Superchica de Kripton. Bueno, algunos otros tomos que sacó la editorial, ¿ya? Pero probablemente los vamos a ver de parte de Planeta. Así que sigamos para llegar hasta Mundos en Guerra. Para terminar entonces, después de esta ordenada etapa de Norma, lamentablemente empiezan a haber muchas lagunas de edición. Y aquí la que nos va a salvar va a ser la editorial Planeta, ¿ya? ¿Qué tenemos que leer después de terminar con el segundo, perdón, con el volumen de las aventuras de Superman de Norma? Hay que pasarse a este tomo que es Superman, Emperador Joker. ¿Ya? No les voy a contar de qué se trata, pero es entretenido. Es un enredo tremendo. El final es malito. Pero es una aventura que vale la pena leer. ¿Qué es lo que hay en Emperador Joker? Ahí tenemos Men of Steel 105. Hay un salto ahí. El 104 no está en ninguna parte editado en español. El Superman 160 y 161. El Action Comics 769 y 770. El aventura de Superman 582 y 583. Y hay un número especial de Superman, Emperador Joker. De ahí viene el salto a este tomo que es un recopilatorio de un montón de historias. Que de repente hay pocas páginas, cinco páginas de alguna cosa. Que es Superman presidente Luthor. ¿Ya? Obviamente es cuando Luthor se hace con la presidencia. Todo lo que pasó a Kalel con esto. Tenemos ahí el Men of Steel 108 al 110. Si se fijan ahí tenemos un salto de dos números que no están cubiertos. El Superman 162 al 166. El Action Comics 773. ¿Bien? Se van fijando los saltos. Las aventuras de Superman 581 y 586. Y hay unos especiales. El Secret Files presidente Luthor. Y el Superman Lex 2000. También revistas especiales que salieron solamente para la época. Para conmemorar la importancia. De ahí viene otro salto más. Que es a unas grapas vid que yo no las tengo acá. Pero les voy a dejar las imágenes. ¿Cuáles son esas grapas vid? Son de la 328 a la 331. Voy a tratar de conseguir moles. Porque es de lo poco que me falta de Superman en español. Lamentablemente. Ahí tenemos Superman y Aquaman. Algunos números que están también metidos entre medio aquí. En el tomo de presidente Luthor. Pero no están completos. Ahí está el Men of Steel 106 y 107. Por ejemplo. ¿Ven los que faltaban? Está el Action Comic 7 72. Por ejemplo. Y además está el aventuro de Superman 584 y 585. Dos de los que faltaron ahí entre medio de presidente Luthor. Después de eso. Nos saltamos a este otro tomo. De Planeta. Que es Superman Regreso a Kripton. Que tiene las historias originales. Superman Regreso a Kripton 1. Y Regreso a Kripton 2. Hay un desfase de tiempo entre las dos. Si lo leen se van a dar cuenta. De que no calzan muy bien los tiempos. No fue que una pasó inmediatamente después de la otra. Aquí tenemos el Men of Steel 111 y 128. ¿Se fijan? Tenemos el Superman 166. Al 167. Y además el 184. Que es de Regreso a Kripton 2. Eso vendría como adelantado. Por eso decidí dejarlo acá. Está el Action Comic 7 76 y 793. Regreso a Kripton 2 deberían ir después. Pero en español lamentablemente la única forma de tenerla. Es en este compilado. Y además aventuras de Superman 589 y 606. Y aquí recién nos tenemos que saltar al último evento. Que es el que vamos a... Hasta donde vamos a dejar el video. Antes de que nos quede más de 20 minutos. Que es Superman Mundos en Guerra. Ya. Norma sacó estos cuatro tomos. Con Mundos en Guerra prácticamente completo. Hay varios tallens que no incluyó. Y que son bien importantes. Les podría decir por ejemplo... Bueno aquí. ¿Qué es lo que pasa rápidamente? Imperix. Ya Imperix. Si alguien ha escuchado nombrar Imperix. Como uno de los villanos importantes de Superman. Pero no tanto. Aquí es donde lo va a encontrar. ¿Qué sería lo importante acá? En este tomo... Bueno hay unos tomos gordos también. Que se llaman Universo DC Superman. Que fueron publicados por el planeta. En el tomo 3 está Superman 170. Que no está metido acá. Además en el tomo 4 se incluye el Wonder Woman 172. Y ahí se incluye la muerte de un personaje. Que... Yo creo que ya tiré el spoiler. Espero que no me odien. El evento gana muchísimo más tensión dramática con ese número. Que en este compilado de Superman de Norma. Pero además trae muchos otros números. Es difícil de encontrar los Universo DC de Superman. Yo no los tengo. Pero de alguna forma me voy a hacer con ellos. Necesito el 5 y el 6 para la continuidad. De hecho con eso vamos a partir en el siguiente video. Pero lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado. Que les sirva de harto. Hablamos de hartas cosas. Como siempre tenemos mucha información. Pero la idea de estos videos es que ustedes sepan. Dónde va cada una de las revistas que ustedes puedan tener. Cuál es el orden. Si tienen 5 revistas de distintas épocas. Por último ya saben cuál va primero y cuál va después. Pues ese es el espíritu de estas informaciones. Así que nada pues. Espero que les haya servido de algo. Un abrazo grande de El Buñoño Guays. Nos veremos pronto en un nuevo videíto. Ojalá en una o dos semanas más. Un abrazo. Chau chau.